Gracias, presidenta. Como puede constar, presentamos siete reservas que están elaboradas con información de diferentes especialistas que participaron en el foro que promovimos. Sin embargo, decidimos no presentarlas en esta tribuna justamente porque, por consenso de todos los grupos parlamentarios y debido a que hubo la voluntad política por parte de la mayoría de que se aceptaran tres cambios importantes que son de consenso, es que en este momento solamente presentaré una de ellas. Las dos que ya se aprobaron, me parece importante también señalarlo para que quede muy claro en qué consisten las que ya se aprobaron. La primera tiene que ver con acotar el tema de las adicciones a referirse solamente a la prevención de adicciones. Es decir, no se va a considerar dentro del tema de salud mental a las adicciones como un problema en sí, sino se dedicarán al tema de la prevención de adicciones y, por otra parte, se dedicarán a tratar solamente los trastornos que generan el uso problemático de las adicciones. Y eso es fundamental porque es necesario señalar que las personas que consumen alguna droga no todas presentan un uso problemático. Hay personas que consumen drogas que simple y sencillamente lo hacen por carácter lúdico y esto no genera ningún problema a su salud y raras veces se presentan situaciones de trastornos mentales por esta condición. La segunda modificación que ya fue aprobada por este pleno tiene que ver con el tema del consentimiento informado para acotar que en todo momento se va a privilegiar el consentimiento informado por parte de los pacientes sin coerción y generar la posibilidad de que incluso pueda haber una demanda cuando no hay un consentimiento informado. Y ese tema nos parece importante porque necesitamos que haya siempre un consentimiento informado con respecto al tratamiento que deberán elegir las personas que tienen una afectación en su salud mental. Y finalmente, esta reserva que voy a presentar y poner a su consideración que es una modificación al artículo setenta y cinco bis del proyecto de dictamen y que tiene como finalidad explicitar cómo se tiene que dar este consentimiento informado. Y que déjenme decirles que esto no debería de aplicar exclusivamente para problemas relacionados con la salud mental, sino para cualquier situación de salud. Estamos muy mal acostumbrados a que acudimos al médico, nos receta una aspirina y no preguntamos para qué es. No preguntamos qué afectación tendrá nuestra salud ni si hay otros tratamientos posibles. Por eso es que siempre debe haber un consentimiento informado, sobre todo cuando se trata de un tratamiento de drogas que pueden tener repercusiones en la salud de las personas o incluso tiene que ver con la posibilidad de que el tratamiento incluya internamiento. Y las familiares tienen que tener la claridad y por supuesto el paciente en primerísimo lugar si ese es el tratamiento correcto, si es necesario el internamiento y qué impactos va a tener en su salud ese tratamiento y sobre todo si no hay otras alternativas que se puedan dar para su salud. Para que con esa información el paciente decida en plena conciencia si acepta o no el internamiento. Y por eso la modificación que estamos proponiendo al artículo setenta y cinco bis incluye lo que este párrafo que dice. Los prestadores de servicios de salud mental públicos o privados están obligados a comunicar a la persona de manera accesible y oportuna la información completa incluyendo los objetivos, los beneficios, los posibles riesgos y las alternativas de un determinado tratamiento para asegurar que los servicios que se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado y una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios, la persona usuaria de los servicios de salud mental tengan el derecho a aceptarlos o rechazarlos. Esta es la propuesta de modificación al dictamen que sin duda le daría otro sentido al tema del consentimiento informado para un tratamiento en materia de salud mental que requiera el internamiento. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.